bienvenidos de nuevo al callejón de las maravillas acabamos de ver una película del año 1974 dirigida por john casavetes una mujer bajo la influencia o podríamos decir gina roland bajo la influencia que queda alguien ahí no la boca pequeña bueno gina gina roland es para mí la piedra angular lo es ahí peter farlo hace muy bien con ese ojo quieto digo yo que tiene un ojo de cristal y está siempre ahí quieto pero le da una expresión que estamos hablando de gina roble es magnífica la verdad es que está magnífica y además la libertad que le deja su marido a la hora de actuar la edad bueno la verdad es que los dos se conocieron en la academia de estudios de cine cine autográfico de no se conocieron allí porque estudiaron los dos los dos interpretación porque de hecho john casavetes antes de ser director fue actor y vamos y es muy reconocido de películas muy hemos visto aquí alguna de aquí la primera con relación al tema de d de la interpretación y del academicismo y de donde han aprendido ellos de hecho también john casavetes me parece que dio clases incluso de interpretación sobre el método efectivamente es que aquí lo del método stanislavski de que tanto se ha hablado yo creo que si se sale ya se va y se va de de madre en el sentido de que la interpretación es con una fuerza alguna intensidad que bueno casi que no parece interpretación parece lo que estamos hablando es que la realidad del sufrimiento del trabajo actoral precisamente también yo creo que porque él era mucho importante yo creo que trata de poner una situación real en la que el espectador está teniendo una situación real los cineastas hasta hasta nubel baj y casavetes no hacían eso porque el cine como la literatura en general te ponía problemas abstractos que tenías que pensar no no aquí tienes que sentirlo aquí aquí te pone delante para para que en una situación que en la vida normal quieres huir de ellas porque te pasa a ti porque normalmente no entramos a la casa de los vecinos aquí te mete en la casa del vecino y entonces estás atendiendo como si fueras uno de la familia y es terrible a mí no me a mí me produce una desazón de verdad y un malestar tremendo por eso me he preguntado si queda alguien porque creo que yo no sé es como acabaron los actores después de rodar esta película bueno como no les lleva mucho tiempo seguramente que lo harían en un par de semanas digo yo no sé no es no conozco el dato pero seguramente que lo rodaron un par de semanas o no mucho más el presupuesto era mínimo el presupuesto y por la forma de trabajar y bueno hay mucha parte rodada en el interior de la casa lo cual agiliza un poco el rodaje no aunque claro la puesta en escena de gina rowlands me imagino que lleva su tiempo a pesar de que ella es tan fantástica que seguro que no necesitaba muchas digamos de entrar en el papel no porque da gusto verla y la sensación que yo tengo es un poco de la línea de acción josechu y que puede que muchos espectadores haya pasado igual es una sensación de sentirte con la necesidad de ayudarla hay muchos momentos que es como que demanda el que obtienes la idea o te parece que puedes ayudarla con una sugerencia con una caricia con algo algo que realmente está demandando constantemente el personaje porque aunque parece que ni la quiere o si la quiere pero lo cierto es que no la trata también que sí yo creo que es una normal forma en un matrimonio muy típico yo creo que es muy típico americano pero con relación a lo que decías de cómo se sentirían los actores eléctricos y cómo se sentiría se tiene que sentir muy bien porque es que están en familia porque tenemos a la madre de john casabed trabajando y haciendo de madre de nivel a la madre de gina rola bueno sí sí de ni a la madre de gina rola tenemos a los amigos de john casabed porque peter fall es un amigo de toda la vida y ha trabajado con él en todo y varios de los actores que trabajan ahí son y el hijo de joe carway de la casa de la pladera que se lo presta pero un poco de familia se sienten pero vamos lo que estamos hablando una situación de este tipo no es fácil bueno hay que decir que john casabed no es que sea solo el progenitor del cine lo que se viene conociendo ahora como cine independiente sino que también del crowdfunding no tan de moda ahora porque sí ahora es como más generalizado pero john casabed hacía las películas por lo menos las primeras de esta manera recaudando entre amigos bueno entre donantes anónimos por lo menos luego les pagaba bastante más gran parte del dinero que utiliza en sus películas sobre todo en estas películas así que son tan particulares de él porque fue una parte de cine independiente está saco como he hablado de su profesión de actor de haber trabajado en 12 del patíbulo en la semilla del diablo seguramente nos repercutió en la buena hacer sus películas también hombre gina roland también era de familia adinerada quiere decir no es del mismo origen más humilde como como casabed y supongo que algo también influiría en el tema pero bueno está claro que las películas están hechas con poco presupuesto lo que no influye para nada de punto de vista en la calidad quiero decir y sobre todo las interpretaciones no me diga que la de la calidad relativa sea más yo creo que ahí debemos decirlo porque yo creo que todo eso hay muchas cosas totalmente deliberadas porque se puede corregir fácilmente y sin embargo no lo hace que lo entiendo algún ejemplo de de hombre yo no sé si que dejar la cámara en un punto y que empiece a y se está saliendo del cuadro y se sale del cuadro y eso me refería a la calidad no me refiero al aspecto técnico que se puede discutir mucho me refería a la película en sí en cuanto a un como una obra artística quiero decir que no desmerece el hecho de que esté hecha con muchísimo menos dinero que otras que no puede poner de mal medios son mejores de los franceses es que quiere hacer aunque hace una película estilo rodar y está en esta línea que todavía en eeuu no había cuajado casavete es el que hace cuajar ese tipo de cine que a mí no me gusta pero bueno por eso documentario pues yo imagino que habrá muchísimos espectadores que digan que esta película le dice esto bueno pues sí pero se le sale un poco de quizás no están acostumbrados a este tipo de cine y encuadrarles dentro de un drama familiar como que está pasando aquí meterte dentro como estamos hablando de esta forma con enfoque fuera con no sé qué con cámaras con muchos primeros planos que parece que te agobian a la gente que se siente un poco la primera vez que vi esta película me acordaba de hiroshima monamú y de alguna otra pero hiroshima monamú yo la dejé de ver esta no esta película la primera vez que la vi hasta el final no sé por qué esta vez la hemos visto entera pero os voy a contar que esta vez no me ha pasado pero la primera vez que vi esta película me pasa una cosa tremenda que me pasa a mí que es una especie de síndrome es el síndrome de la nevera abierta no sé si os lo he contado alguna vez pues el síndrome de la nevera abierta es que cuando en una película alguien se deja la puerta de la nevera abierta pues yo me quedo mirando la puerta de la nevera a ver cuándo la cierra pero no la cierra y si no la cierra me saca de la película me cuesta meterme pues esto el síndrome de la nevera abierta en esta película es tremenda pero hasta el final el tipo que llega el síndrome pasa con el señor que llega a casa el señor este que se liga en el bar que lo deja ahí tirado en la cocina y entonces digo y está en la cocina y yo que está en la cocina el señor entran todos que está en la cocina y cuando va a salir es la puerta abierta de la nevera es el síndrome de la nevera abierta pues ojalá estás un cuarto de hora pensando cuándo va a salir este señor que está en la cocina que se ha quedado ahí no sé si me explico es un síndrome terrible es un síndrome temporal que traslada a cuando él llega con todos sus amiguetes él ya se ha ido esto que estás esperando que pase algo y no pasa nunca y no pasa es un síndrome lo voy a escribir el síndrome síndrome de la nevera lo patentas lo vas a patentar lo vas a patentar tengo otro del corte inglés pero bueno eso para otra película lo dejamos para otra película el síndrome del corte inglés y nos patrocina ya de paso el corte inglés bueno cine independiente porque lo llamamos cine independiente en parte por lo que estamos comentando no porque en cuanto a aspectos artísticos técnicos se sale un poco de lo habitual de lo comercial podríamos decir no de lo que y también cine independiente porque no está lo distribuyen las grandes mayors o las grandes distribuidoras y con la producción ocurre lo mismo si está fuera del circuito digamos comercial industrial que es el que produce y hay todo un una secuencia digamos de producción desde que se inventa o sea alguien se le ocurre una película hasta que dentro de los estudios pues tiene un proceso que es el mismo en todas las películas con más o menos libertad para el director con más o menos libertad de actuación pero incluso los montajes no había mano del director por eso se habla ahora de cine de autor cuando entendemos que cine de autor que tiene mucho que ver con ese independiente lógicamente cuando se supone que todo el control del producto final está en manos del director incluido el montaje que es muy importante en las producciones de los años 40 50 en hollywood normalmente el director el director no intervenía casi nunca así había un montaje un montador fantástico en la mayoría de los casos pero al que le daban la película rodada y él hacía el montaje y bueno pero el director intervenía poco en eso y el estudio supervisaba y todo por supuesto y el Oselnick de turno tenía la última palabra de si esto sí esto no y esto no me gusta no no es lo que pasa aquí es decir aquí está claro que John Casabed con la colaboración de sus los técnicos y las personas que intervienen con él son los que deciden cuál es el formato final y lo que nosotros estamos viendo y eso es lo que se distribuye y si ellos se buscan la vida también para distribución intentar colocar la película en los circuitos que pueden que por supuesto no salen con 500 copias ni salen de esta manera por eso el término independiente ha llegado hasta el extremo que hay un festival dedicado en exclusiva al fin intermedio que es el de Sundance que muchos ya critican pues diciendo alegando que ya se han salido también de los circuitos independientes porque se han hecho se ha hecho tan popular todas las estrellas quieren ir a Sundance todos los grandes en otro circuito en otro circuito paralelo de industria y Tarantino y los cohen que empiezan así al final entran dentro o Woody Allen el festival sigue conservando yo creo vamos hasta donde yo conozco sigue conservando ese espíritu de dar a conocer y dar oportunidad a nuevos directores a gente joven aunque en sus películas a lo mejor están artistas judíces o gente absolutamente reconocida ¿no? pero el producto está hecho desde esta línea de cine independiente o de cine minoritario el caso es que la gran máquina ha absorbido también eso también igual que ha absorbido a los cohen ha absorbido a Tarantino Sandas empezó como un instituto de cine no como un festival de cine pero no está mal quiero decir es la forma de evolucionar ¿no? si te pueden dar más medios para hacer lo que quieres ¿cómo lo vas a rechazar? está claro claro si no vendes tu alma al diablo bueno eso no está mal porque vives eternamente ¿y en qué condiciones? un poco calentito un poco calentito bueno esta película a pesar de que en principio contó con la oposición de la industria hollywoodiense porque John Casavetes tenía pues bueno no vamos a decir enemigos pero no caía demasiado bien pocos adeptos pocos adeptos vamos a llamarlo así consiguió hacerse con el favor de la crítica sobre todo en Europa en Europa en Europa sí aunque luego también claro es que el trabajo de Gina Raulas en este en esta cinta claro si no hubieran reconocido como mínimo con la nominación dejarlo pasar y tuvo una nominación a los Óscar claro hubiera sido como un pecado mortal para los académicos no sé porque es una nominación magistral es de para enseñar en las escuelas Casavetes igual ha hecho antes la semilla del diablo y le ha debido de tocar porque la influence que es como se dice en francés es algo que no es una cuestión meramente psicológica sino que es de estar poseída por el demonio el hecho de que se mueva así está perfectamente definido como una posesión demoníaca o sea no es no eres tú la que hace estos gestos sino el demonio que los hace por ti otro otro que puede ser el demonio incluso el tipo este este cura el padre fortea tiene un artículo en internet hablando de la influencia y toca este tema un tratado no un artículo un artículo sobre la influencia que es un término francés porque claro los franceses tenían más brujas que en España cuando 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 se perseguían a las brujas si es que unos cargan la lana si de nosotros lo dicen pero los franceses son los que luego se cargaban a la gente ¿tú qué crees? ¿a qué se refiere esa influencia del título? ¿cuál es la influencia? la locura es la influencia demoníaca lo que pasa es que luego estamos viendo que la influencia es la de la normal de su marido se mezclan las dos cosas pero sin embargo los movimientos son los movimientos de una posesión o sea se mezcla ahí ¿no? el tema además el decir una mujer bajo la influencia se refiere se está refiriendo a la posesión demoníaca claro esto es importante Josechu porque el título en español se traduce literalmente claro no tiene sentido por eso hay que explicarlo y no tiene mucho sentido claro una mujer bajo la influencia en español influencia sí es el término psicológico simplemente que te influye ven si me influye a mí o yo le influye a José María esa connotación de brujería que tiene a lo mejor en inglés o en francés en francés sobre todo pero además que es eso los gestos los gestos están perfectamente definidos ya para la posesión demoníaca porque es que lo de la locura es muy relativo porque es lo que tú hablas es locura o es un desvarío o es que yo llegaba hasta el extremo de locura es como una niña grande de hecho con los únicos que se entienden son esos con los niños esta falta de amor no sabe dicen hay una patología porque está encuadrada en un sitio donde una persona que tiene una persona muy particular no cuadra así de claro y de ahí sale todo supongo yo vamos yo lo veo desde ese punto de vista yo creo que no cuadra para nada entonces es una mujer que tiene en su vida y en su mentalidad una libertad total que en el marco en el que está de la familia sí pero no sabe no sabe controlar las emociones no sabe a quién tienes que querer y eso no viene por la educación viene porque tienes una falta de poder conocer como le puede pasar a un aspergen o le puede pasar a alguien que tiene dificultades a la hora de los sentimientos no puede ser que has hecho una digamos falta de sensibilidad emocional o algo así no tiene por qué ser locura no pero es que eso es muy difícil puede pasarte una patología neurótica por algo que te ha pasado terrible pero sigue siendo un problema mental tal y como se ve es un problema un problema patológico pues el arreglo que tiene finales es cojonudo de ninguna de las maneras vamos el tema es que se junta con un tipo que es un eso sí que es una normal un entorno porque vamos a esperar la que viene del sanatorio y están todos cruzados de brazos vamos yo vengo de san que no me encuentro con ese panorama que es que te diga casi prefiero volverme pero el tipo se piensa esto es lo de la ignorancia la ignorancia es lo peor que hay en el mundo él es un ignorante que piensa que sabe lo que tiene que hacer y como la otra hace esas cosas dice tú seas tú misma pero sí como va a ser ella misma sé tú misma ahora hace el bobo que le dice al final no es que hace falta ser él es tonto pero tonto perdido y se piensa que es listo y ella está loca hay una estabilidad emocional está claro eso es evidente la personalidad de ella y desde mi punto de vista no se me puede equivocar lógicamente está provocado por la la relación con nick o lo que nick influye en ella sea para mí desde la primera llamada que hay en la película cuando se tienen que retrasar y no puede acudir a la cita que ella ha preparado con está digamos anhelante de esa situación se ha desprendido de los niños la primera sí pero porque está esperando está esperando que no lo espera tanto no si se toma cerveza cuando uno está esperando a otro y no viene coge un cabreo monumental si es normal y no pero eso alguien totalmente está pero no es el caso del personaje de Gila Rowland para ella es un de cualquier digamos salida en mi opinión salida de lo rutinario o de lo esperado supone un quebranto grande un descoloque total que es lo que provoca que ella se sale de casa a ella ligar a un bar sin ningún control pero en lo rutinario ya se sale tienen una cena de amigos y casi le da un beso en los morros al otro y es algo que ha debido hacer desde siempre no porque se haya casado con el bruto este lo malo es que se ha casado con este bruto que encima le grita y le pega no pero ya está mal pero eso no esos sentimientos claro el meterle allí a los 12 compañeros o 25 a cenar de buenas a primeras porque se le pone pero para ella es una situación incontrolable no puede manejar esa situación tu mujer con 12 compañeros no podemos decir si le ha pasado y es una neurosis en vez de una patología de nacimiento no podemos decirlo porque no nos lo cuentan no nos cuentan un montón de cosas en la película somos simplemente testigos de esa situación que es lo que hace ponernos ahí ni siquiera sabemos las relaciones tenemos que hacernos la idea de las relaciones de uno o de otro hay cortes como decías tú pero vamos yo tal y como la veo a ella pues pues creo que es un problema más viejo que no es no está provocado por nick yo creo que no pero vamos a los espaguetis que se pasa la vida comiendo espaguetis si no está provocado yo creo que lo que es en el entorno de la película en el espacio temporal que que nos refleja la película hay mucha influencia de la actitud de nick en que ella vamos a decir no mejore si quieres que pensemos así desde que parte de que ya está antes si los niños eran de nick pasa seis meses en una institución y después de pasar seis meses en una institución supone que le puede beneficiar en algo llega y claro la situación que encuentra es nick otra vez y con el mismo show allí toda la familia reunida esperando a ver que llegue y diga estoy divinamente y soy una mujer nueva pero es absurdo eso no se va a producir la muerte del cine que eso ya es muy significativo la muerte del cine bueno es fundamental quiero ver a los niños no vayas a ver los niños porque vais a poner a llorar que se supone que está deseando ver a los niños los niños son los más cuerdos de toda la película y además los que totalmente espontáneos en su camino por la madre y la madre la protege de cuando los lleva a la playa los más cuerdos los más los más equilibrados son los niños y la madre de nick también es una normal es otra normal primero dice que tal luego le da besos es que va con la familia la mamá que a peterford por cierto casi siempre le bueno muchas veces le pusieron como de italiano de ascendentes italianos y no y era era su familia era del este de Europa ruso ruso es como volk que es cultura en alemán nada nada el famoso colombo el famoso colombo bueno os tengo que pedir ya secuencia o escenas Chema pues claro en esta película quizás un poco difícil porque tiene una línea muy parecida no hay unos cambios bruscos por así deciden lo que es la línea de toda la película a mí la primera vez que interviene el médico este psicólogo o psiquiatra que es amigo de la familia parece ser amigo de la familia que llega la primera vez cuando intenta a distancia de nick lógicamente ir a calmar a Mabel esa parte ese trocito digamos en el que no consiguen quiero decir ni peter folk ni el personaje de folk ni el del médico que intenta al final pues ponerle esa inyección de tratar de sedarla porque digamos que con la conversación o con no lo consigue y ahí yo creo que Gina Rowlands si está bien en toda la película yo creo que esa parte es una cosa absolutamente sublime de gestos de realmente estás viendo a una persona totalmente fuera de en fin por demente o llamarle como queréis alguien que no controla digamos sus actos y como intenta eludir todo eso o convivir con esa situación que intentan provocarle porque los demás están todos como al acecho es un poco doloroso y duro de todas maneras para ella el médico por un lado el nick que tal que hasta la la madre que está ahí observando desde la escalera de la madre de nick me quedo con ese detalle pero es que yo creo que cuando hay alguien que tiene un problema mental es que todo el mundo está todo el mundo lo vemos con así y es constante si es que puedes hacer algo pero ni al médico se le ocurre nada realmente se le ocurre al médico es el mascuelo porque por lo menos no se enfrenta ni nada cálmate, cálmate, claro, eso lo diría cualquiera pero algo que a lo mejor espera es que un médico tenga algún otro recurso y sin embargo le trata como a alguien mayor el único normal es el médico ni le grita bueno normal, sí, normal normal trata de acercarse pero tampoco consigue gran cosa que vas a conseguir si estás loco no se puede es que no se puede, es incontrolable la razón y la irracionalidad es que es imposible son como el agua y el aceite bueno, tú sabes que la gente que puede perder antes la cordura es la más razonable pero bueno, eso es para otro debate eso es para otro debate cosecho lo digo por nicho, no? era muy razonable hasta cierto punto pues yo la verdad que no se con que quedarme que es mío el y el y el y el gina rola es que es toda la película es un continuo, es un continuo de contrastes de que parece que es normal y el contraste de siempre los movimientos de maravilla me voy a quedar con el personaje primero con el que se liga que me cae muy bien y sobre todo en la escena de la cocina diciendo me cago en la leche yo dos divorcios, esta está como un trueno donde me meto yo te quedas con eso, yo me quedo con esa copla que te cae tan simpático y cuando vuelve a salir y cuando le pegan y no vuelve a salir perdido en esa extraña casa con ese cuarto privado que no entiendes muy bien esa cama que parece un sofá el comedor y la habitación es lo que se ve al final que desmonta el comedor para poner la cama que lío, es un lío que extraño yo creo que eso acentúa más el el sin sentido, el caos sí, sí, esa cama ahí con la mesa del comedor al lado en fin bueno, Carlos yo, el detalle por lo que hablábamos de que los niños son los más cuerdos de la película yo me quedo con el detalle cuando los niños se van con la madre para que al final cuando ya ha vuelto de sanatoria y tal y Peter Ford la quiere canear otra vez, quiere ir a pegarla y los niños no y no y se van con la madre y bajan los niños pendientes por lo cuerdos no vamos a cuidar de la débil que es nuestra madre estamos con ella antes de que este brutángano como dices tú venga aquí a pegarla o sea, son los más sensatos y encima los más racionales y los más justos pero se romperán porque es el tema del retorno en este panorama de familia no, y uno de los niños cuando le dice a la mamá no, bueno mamá, tú bueno, estás un poquito que le dice bueno, te pones un poco nerviosa te pones un poco nerviosa pero te queremos, te queremos mucho, claro pues eso es lo que le hacía falta a ella realmente que antes le ha dicho el padre que estaba loca mi mamá está loca la dice al principio claro, pero es que es un crío y se lo tiene que decir, lo hace bien pero es también una frase es una frase derecha, a veces lo dices pero también dices, estás como una cabra tío y no lo estás, yo creo que esa frase de los niños va más en esa línea que en la de calificarla como hacen los adultos o el propio Peter Folk que en algún momento se le escapa al personaje también no se lo pueden decir los otros, los otros no, porque los mata nos despedimos ya con el detalle que quiere comentar Carlos y es que este año la conceden a Gina Rowland el Oscar honorífico del 2015, vamos que se le entregarán se le entregarán en febrero del 2015 se lo conceden a Gina Rowland precisamente el Oscar honorífico aquella película de De Palma es Gina Rowlands esta del asesino que se viste en Michael Caine de mujer es Gina Rowlands ¿verdad? no recuerdo yo esa película no lo sé, pero me parece muy bien que le den ese Oscar una gran actriz, Gina Rowlands seguro que la volvemos a encontrar en el callejón de las maravillas volveremos hasta entonces a la vez a la vez la vez